Hola macrameros, bienvenidos al canal de Corazón Cantador. El día de hoy vamos a hacer este bonito bolso y estos son los materiales que vamos a requerir. Vamos a iniciar con esta cuerda de 2 metros, esta yo la voy a atar en mi base de madera y voy a procurar que en cada lado cuelguen aproximadamente 40 o 50 centímetros y el resto va a quedar en el medio. Para que no me estorben las cuerdas las estoy enrollando un poco solamente al final. Recuerda que nuestra cuerda por el centro tiene que quedar muy tensa, por lo que le voy a poner un poco de cinta a cada lado y con esto vamos a evitar que se recorra o que quede flojo a la parte central. Y ahora sí, vamos a insertar nuestras 24 cuerdas de 3 metros cada una con el nudo alondra. Esta cuerda que estoy utilizando es de 4 milímetros de grosor, también funciona perfectamente con la de 3 o 3.5. Como ves es colorida, ya que está teñida por varios colores, entre ellos el verde, rosa, amarillo, naranja y pues tenemos el color natural blanco. Ya que están ubicadas nuestras cuerdas en el centro, vamos a empezar a tejer nudos planos o nudos cuadrados, también se le conoce de esa manera. Y si eres nuevo por el canal o en este arte del macrame, te invito a que te suscribas al canal, para que no te pierdas ninguna de las clases que son gratuitas, que se suben a través de estos videos en YouTube. Y si quieres recibir una notificación cada vez que se suba un video nuevo, puedes activar la campanita que aparece abajo de este video y presionas donde dice todas las notificaciones. Tejeremos nuevamente otra línea de nudos planos, esta vez vamos a combinar lo que ya hicimos de dos nudos, tomando dos cuerdas y dos cuerdas de cada uno. ¡Suscríbete al canal! Ahora que vamos a tejer la tercera línea, vamos a dejar este huequito, donde se alcanza a ver mi dedo, un poquito grande, ya que al final que terminemos la cartera, vamos a pasar por ahí una cuerda, entonces sí tiene que estar grande para que quepa perfectamente. Y tejemos el resto. Aproximadamente tejí 40 centímetros de largo. Si te fijas, aún nos queda cuerda en la parte de abajo. Eso es porque vamos a hacer ahora la tapa, la cual va a quedar en forma triangular. Y lo haremos también con nudos planos. Cada vez que hagamos una fila nueva, le vamos a ir restando un nudo de la orilla. Si aún no dominas los nudos básicos, dentro de este canal hay una lista de reproducción que se llama principiantes. Puedes buscarla y ver cada uno de los videos para que empieces a practicar los nudos y empieces en cuanto antes a realizar todos estos proyectos. No olvides regalarnos un like si este video te está siendo útil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mientras seguimos tejiendo, te platico y te invito también a que seas parte de nuestro grupo en Facebook. Se llama el ABC del Macramé. Ahí compartimos también estos videos cada vez que son nuevos y platicamos sobre materiales, sobre algunas dudas y algunas encuestas también sobre qué es lo que quisieran ver próximamente en un tutorial. Puedes ingresar a él y enseguida se te aceptará la solicitud. Esta información que te acabo de dar también la puedes encontrar en la cajita de descripción, junto con las ligas de mi Instagram y de mi página de Facebook que también puedes seguir. Y ahí puedes ver también la forma en que envolvemos o entregamos a los clientes cada artículo. Y pues ya hemos llegado al final. Ahora sí, vamos a tomar nuestra primer cuerda y vamos a tejer nudos festón. Lo vamos a hacer solamente con seis cuerdas, dos veces por cada una. Gracias por ver el video. Muy bien, ya tenemos nuestras seis cuerdas. Ahora sí, vamos a empezar nuevamente desde la primera y tejeremos otra línea de nudos festón, pero esta vez un poco curviada, como se alcanza a apreciar aquí. Nuestra cuerda la vamos a unir con la primera, que empezamos también con nudos festón y a partir de ahí tomamos otras seis cuerdas más. Vamos a repetir el mismo patrón. ¡Gracias! 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 y listo terminamos la primera parte vamos a repetir el mismo patrón del otro lado para unir ambos lados vamos a elegir una de las cuerdas finales y tejer dos nudos gestón en este caso yo elegí la del lado izquierdo para tejer junto a la del derecho listo ahora solamente vamos a cortar nuestras cuerdas a largo que desemos yo las voy a dejar de aproximadamente 4 centímetros de largo siguiente paso es formar nuestra cartera yo la he doblado justo donde sé que empieza el triángulo que va a ser nuestra tapa y en el primer huequito que está ahí es donde voy a insertar mi cuerda y esa cuerda si te fijas es con la que empezamos en un inicio a colocar las demás cuerdas esta es la que nos va a servir para unir ambos lados las vamos a ir colocando en zig zag te fijas primero fue en el lado derecho ahora es el lado izquierdo vamos a pasarla con cuidado yo lo voy a hacer con los dedos pero si tú tienes alguna aguja o ganchillo para hacerlo lo puedes usar adiós a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a insertar mi cuerda y sacarla por dentro de la cartera como ahorita lo vas a poder ver. Y ya pasamos nuestra cuerda. Ahora hacemos uno o dos nudos para que no se vaya a salir por el huequito. Si tú lo prefieres puedes coserla con aguja de hilo para que te quede más segura. Cortamos lo que nos ha sobrado y vamos a repetir el mismo paso del otro lado. Una vez que la hemos terminado de coser de los lados vamos a peinar nuestras barbitas. O si tú las quieres dejar así solamente puedes ponerle un poquito de resistor al final para que no se te deshilache. Esta cuerda es hilaza y por lo tanto se peina fácilmente. Ya solamente lo estoy haciendo con un cepillo metálico de dientes metálicos para que pueda quedar más bonita. Yo lo voy a peinar por este lado, después lo voy a voltear y las voy a cepillar por el otro lado para que queden súper lisitas y muy bonitas. Así se van viendo y lo mismo voy a hacer con todas las demás. Ya solamente cortamos nuestras barbitas para que queden emparejadas. Así la puedes dejar ya y nos quedaría como un bolso de mano. O puedes añadirle alguna correa, ya sea tejida o con una cadena como es en mi caso. Aquí tengo ya mi cadena que está adaptada con dos bandolas para que se puedan colocar fácilmente a la bolsa. Y pues bueno, a la cadena nada más le voy a entretejer alguna cuerda. La voy a ir pasando también en zigzag para que tenga otro toque especial. Y así es como se va a ver. Si fijas, ha quedado muy bonita. Ahí se alcanza a ver cómo queda la cuerda entretejida entre la cadena. Si tú lo deseas, puedes colocarle un forro y cierre por dentro. Escríbenos en los comentarios qué te parece esta idea de bolso. Y nos vemos hasta el próximo video.